Vivimos un mundo nuevo donde todo es maldad No sabemos si el día de mañana volvemos a casa a estar Salimos bendecidos en nombre de Dios en nuestra casa Tomamos el día para vivirlo con placer Salimos bendecidos en nombre de Dios en nuestra casa Tomamos el día para vivirlo con placer Regresamos a casa con el pecho lleno de amor Y estar a tu lado, corazón Disfrutamos en la copa Una noche de placer contigo, mi amor Sabes lo mucho que te quiero, corazón Te amaré para siempre, siempre te lo digo en la alcoba Cuando estamos abrazados, llenos de amor Siempre te amaré para toda la vida, corazón Te amaré para siempre, siempre te amaré para siempre